Llegó para ser suplente de Iker Casillas y fue titular de rebote. Ahora le abren la puerta trasera para su salida sin que nadie en el Real Madrid suelte una lágrima por él. No son días buenos para el portero tico Keylor Navas, quien se lleva bajo el brazo 11 títulos, incluidas 3 Champions League. Navas es la imagen oscura de una salida atropellada con el sello del club blanco. Desde su llegada, en 2014, su historia en el club parecía destinada al segundo plano. Diversas versiones apuntan a que su contratación fue porque el presidente Florentino Pérez pretendía proyectos de obra pública en Costa Rica y quería quedar bien. El dirigente lo negó. En los cinco años de Keylor en el Madrid, cargó con que su fichaje no era uno de los más deseados por el presidente, a la sombra de Casillas y bajo la sospecha de que fue la llave para que Pérez hiciera negocios en tierras ticas. Ahora vive la crónica de una salida anunciada por todos, con filtraciones de que el entrenador Zinedine Zidane fue el cruel mensajero de su adiós, a pesar de que a su regreso le había dicho que era su portero. Reportes indican que Zidane le dijo a Navas, uno de los mejores arqueros del equipo en los años recientes, que no cuenta con él para la próxima temporada, pues el club ha decidido que el belga Thibaut Courtois de 26 años sea el portero insignia para los próximos años. Y más allá de Iker Casillas, cuesta recordar otro guardameta con el aporte y mejor palmarés que Navas, quien con soberbias atajadas y personalidad reinó por más de mil días como titular de Real Madrid en Europa y en el mundo, y ahora vive el adiós entre sombras.